Hola, queridos amigos de La Defensa. Preguntaremos a los estudiantes qué opinan sobre los supuestos acuerdos políticos entre el Gobierno Nacional y la Asamblea. Vamos a ver qué nos dicen. Veamos. La verdad que en lo personal a mí no me parece. En vez de estar el Gobierno haciendo esa clase de cosas, entregando cargos a los familiares para tratar de apoyar al presidente o tratar de salvar lo que no se puede salvar, debería estar viendo al pueblo, porque en realidad el pueblo necesita al Gobierno, necesita la Asamblea. Entonces no me parece lo que están haciendo. Deberían ver más allá de unos simples asientos, unos escritorios y salir a ver las calles, cómo están. Hay una pérdida de valores y credibilidad. Para el juicio político yo creo que es una mamotreta de ellos. Nada más. Que no está bien, que es muy poco ético de su parte. A pesar de poder estar en contra o a favor de la decisión que se vaya a tomar, creo que primero hay que priorizar la decisión basada en la opinión de la ciudadanía. Ah, o sea, los que están traficando influencia, o sea, ah, ellos. O sea, yo pienso algo muy bueno que todo mi pueblo sabe y piensa. Que obviamente ellos son los ladroncitos de corbata. ¿Qué o sea que está mal porque no es algo ético? Pues bueno, en realidad esto me parece una payasada mediática, porque están utilizando, se están pisando la cola el uno al otro. Con esta polémica mediática, así mantienen a la gente en la especulación. Pero ya todos sabemos que en realidad quiénes son los que nos roban, o sea, porque se supone que son funcionarios públicos, pero no nos funcionan para nada. O sea, en realidad más bien debería de hacerse una especie de, qué sé yo, de análisis y de un autoanálisis de las personas que están detrás de todo esto. Porque, ¿quién es el perjudicado? Es el país. O sea, salimos de un problema, nos metemos en otro, y como que estamos escondiendo cosas. O sea, ¿qué es lo que tratamos de hacer? No sé, yo pienso que está como mal eso, porque los está convenciendo de que se queden callados. Nada más. No, está mal haciendo esta cosa. Porque no puedes comprar un voto. No puedes hacer eso. Me gustaría que lo voten, pero que soy correcta.